Amables televidentes del canal comunitario Teo de San Jorge, en nuestro espacio Democracia 2019, seguimos conociendo a los aspirantes a los cargos públicos de nuestra ciudad, aquellos que han decidido encaminar este proceso para poder llegar el próximo 27 de octubre a esa meta propuesta por cada uno, a los consejos también, a la Alcaldía Municipal y por supuesto a la Asamblea de Norte de Santander. Hoy tenemos a un joven que es en renovación precisamente de la política en nuestra ciudad, se trata de Brian Ricardo García, aspirante al Consejo del Municipio de Ocaña. Brian, bienvenido al canal comunitario. Muchas gracias por el espacio que nos brindan, primero que todo quiero saludar a todos los televidentes, pues están ahí observando esto que hoy estamos haciendo, esta entrevista y pues nos van a escuchar un ratico hoy. Bueno Brian, ¿quién es Brian Ricardo García para que los televidentes conozcan un poco más sobre ti? Bueno, Brian Ricardo García Navarro es un joven nacido y criado en Ocaña, con principios éticos, morales y cristianos, quien tuvo la oportunidad de estudiar el pregrado de Economía en la Universidad Industrial de Santander y quien de vida es un apasionado por la música, por el arte, por la cultura y que quiere unir todas estas cuestiones de capacidad, de conocimientos para ponerlos al servicio del ocañero, de la comunidad ocañera. ¿Cómo aspiras al Consejo Municipal? Es decir, ¿quién te animó? ¿Cuál fue esa iniciativa que tuviste para poder emprender este camino de la política por Ocaña? Bueno, yo pertenezco a un movimiento cívico, social y político llamado Alianza Ciudadana de Norte de Santander y pues de ahí viene el ofrecimiento de lanzarme al Consejo o de estar aquí representando a nuestro movimiento y representando a mi familia, a mis amigos y también a una ocaña joven que hoy quiere una renovación en este Consejo para este periodo. ¿Qué es lo que le ofreces a la ciudadanía para un Consejo diferente? Bueno, más que todo les ofrezco mis capacidades, mis conocimientos y nos enfocamos en la educación, cultura y transparencia como motor de desarrollo social y económico del municipio de Ocaña porque le apostamos a la educación y cuando le apostamos a la educación, a nuestra cultura, a nuestros artes le apostamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos. Es decir, cuando tenemos educación mejoraremos nuestros ingresos, mejoraremos nuestra mano de obra, mejoraremos nuestra calidad de ser humano, también mejoraremos nuestro emprendimiento. Las empresas que hoy no invierten en Ocaña van a invertir en Ocaña porque hay buena mano de obra calificada. También una mala educación nos genera incumplimiento de las leyes morales, de las leyes institucionales. Como hoy lo vivimos, la delincuencia ha aumentado, los hurtos han aumentado y hoy tenemos que cambiar eso pero la base para esto y para poder salir adelante es la educación, la cultura, el arte, la música, el teatro. Necesitamos salir a las calles, a nuestros parques, no solamente educarnos en un colegio, en un aula de clase de 4x4. No, necesitamos salir a las calles y comenzarnos a educar con la ciudadanía, respetarnos, la tolerancia. Y tenemos un Ocaña de 450 años ya casi y hemos perdido nuestra identidad, que es nuestra gente amable. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa educación, esa cultura que nos caracterizaba. Bueno, uno de los motores precisamente importantes de Ocaña es el turismo, es la cultura, es precisamente el patrimonio, la historia, socioeconomista. De ahí se basa precisamente el ingreso también que pueda tener la ciudad en espolotar las expresiones artísticas que tienen los jóvenes y los Ocañeros. Claro que sí. Hay algo que se llama y se ha vuelto muy famoso últimamente y es la economía naranja. Exacto. Bueno, dentro de la economía naranja entra el turismo, entra el arte, entra el emprendimiento, entra en muchas funciones que de pronto para la gente pareciera que no generara ingresos para un municipio o para un país. Pero hoy a nivel nacional hay el 1,8% del Producto Interno Bruto de la economía naranja. Entonces se aporta casi 13,64 billones de pesos. Es decir, sí se puede ganar plata con la economía naranja, sí se puede ganar ingresos, sí se puede mejorar apostándole al arte, a la música, al turismo. Porque tenemos una playa de Belén a menos de 40 minutos y tenemos que aprovechar todas estas riquezas naturales que nos brinda Dios, pero también debemos aprovechar esos talentos que nos brinda Dios. Claro que sí. Bueno, sos también un apasionante a la música. ¿Cómo hay que hacer sonar a Ocaña? Bueno, hay que hacer sonar a Ocaña como la Ocaña que somos. Una Ocaña alegre, una Ocaña llena de gente amable, una Ocaña llena de arte, una Ocaña llena de vida, una Ocaña llena de gente bella y hermosa. Que hoy en día se nos apagó esta chispa, porque hemos tenido una crisis coyuntural, administrativa, institucional, como quieran llamarlo, pero que aún tenemos salvación. Hemos estado en malas manos, eso es cierto, pero aún podemos sacar a nuestro Ocaña adelante. Claro que sí. ¿Qué le dices a los Ocañeros que piensan quizás que los jóvenes no tienen como esas capacidades de llegar a estos cargos públicos del Consejo Municipal o, por ende, de la política? ¿Qué le dice Brian Ricardo a esas personas? Bueno, primero que todo, les digo que voten por mí. Aparezco como el 27 va a aparecer, partido de la U número 2, partido de la U número 2. Y a estos jóvenes quiero decirles que apuesten por la renovación. Necesitamos creer en nosotros mismos, creer en que nosotros los jóvenes podemos sacar eso adelante. No debemos sorprendernos porque alguien de temprana edad decida lanzarse a un cargo público, a un cargo de elección popular, porque a veces nos sorprende y no debiera ser así, porque somos nosotros el presente y el futuro de nuestra tierra, de nuestra Ocaña. Entonces, número 2, partido de la U el 27. Sí señor, número 2, partido de la U. Muy bien Brian, muchas gracias por este espacio participativo. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarme el espacio y recuerden, partido de la U, número 2, espero ese apoyo este 27 de octubre por la renovación de Ocaña, por la educación, cultura y transparencia como motor de transformación del municipio. Ideas de renovación, ideas de cambio que traen jóvenes aspirantes al Consejo Municipal y también a los diferentes cargos públicos de nuestra ciudad. Seguiremos conociendo las ideas y también las propuestas que tienen cada uno de ellos para este año de Democracia 2019 en TV San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!